Saludos amigos de la sabrosura y bienvenidos a... Culebro News Culebro News Un compendio, pero bien, bien compendio Está tan, tan compendio que ya parece que tiene anorexia Está flaquito, flaquito Pero dentro de los flacos que está, tiene mucha información Porque es un compendio de las noticias más impactantes de la semana Llevadas a ustedes por el Batman Noticiosos El ídol de la sabrosura internacional ¿Que quién es? C-U-L-E-B-R-A Culebro Sí, sí, así mismo como te lo yo Muás, el único The world is always, the world is always sabrosus Culebro Mendoza Sí, sí, sí De hecho, quiero decirles y anunciarles Que ya pronto, prontito, prontito por ahí, prontito por ahí llegando Vamos a estar grabando la canción Mi nuevo éxito, mi nuevo éxito internacional Titulado, por ti yo lo hago tos Y no es de tos No, 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 no es de tos No es de tos, el marengo Lo hago tos, lo que pasa es que me sale así bonito Pero, pero, y ya, ya Prince Hoy se enteró Y me está enviando textos amenazantes Yo lo siento, lo siento mucho Yo le di brace todo el año Si no aprovecharon, se chavaron ¿Por qué? Porque lo que viene es sabrosura y sandungueru ¿Qué sandunguería? ¿Cómo es que dijo el padre? Viene salsuna Salsuna es lo que viene Pregúntele a Padre Milton Y quiero decirle que es con el nuevo gismo plengues ¿Qué es gismo plengues? Plena y merengues Así que el patrón del gismo vuelve Así que, bueno, y también, ya que estoy hablando de esto Quiero recordarle que todas las canciones de Culebro Todas, todas, toditas Todas esas joyancas musicales Se encuentran en iTunes Stores En iTunes Stores usted va allí y busca Culebro Mendoza Y las baja No busque sabrosura porque todavía no le hemos puesto ese simbolito Y también me pueden conseguir en el Facebook O en el Twitter El Twitter es a Culebro Mendoza ¡Ah, María! ¡Tacho! Dame agua que este anuncio está más largo Lo único que le falta, ahí verá 300 por restaurante Miembros de DIC Sujeta a aprobación de crédito Nos reservamos el derecho de admisión No igual al ilustrado Dos por cliente Bueno También queremos Mira, parece que va a haber Parece que vamos a comer allí Este programa es auspiciado Por el restaurante Le Cuajo Internacional Siente el infarto Comiendo el Le Cuajo Internacional ¿Qué pasa? ¿Ah, qué? Dije infarto otra vez ¡Ah, gallo! Mérate, no, no Siente el encanto El encanto Comiendo El Le Cuajo Internacional Y continuamos con la oferta de esta semana Con la compra del Cuajo Jumbo Es una cosa Mira, yo lo compré Es una cosa que no me cabe en la nevera Si usted quiere tener el Cuajo por dos semanas O tres Compre el Le Cuajo Jumbo Chacho Y si no come mucho Le va a dar como Ponme Único Único que Tiene que chequearlo ya el mes Que no Ya está Pero Pero Mira Bueno Bueno Le Cuajo Internacional Y con la compra del Jumbo ese Le regalamos El refresco Y dos lipitols Bueno Y pasemos rápidamente a Las noticias en detalle Sí señor Las noticias en detalle Bueno Y un hombre llamado Joey Chesnos Joey Chesnos Ajoto un récord mundial Y no fue en las olimpiadas De hecho Este deporte Lo deberían poner en las olimpiadas Yo conozco a la gente aquí en el canal Muchachos Que serían medallistas de oro En esta competencia ¿Qué hizo el hombre? Lo que hizo fue que Se han ampliado 191 alitas De pollo En 12 minutos Marengo Tú sabes lo que es eso 191 alitas En 12 minutos Popó Popó puede que Le dé un poquito de competencia Bueno Yo no sé cómo ese hombre Se come todo eso De hecho Michael Gabriel no ha hecho aquí Eso aquí en el canal Él podría hacer eso Déjame ver Podría ser Este Bueno El más que se coma Bollitas de plátano Es lo que Michael Gabriel Canta una canción No creo que sea buena idea A lo mejor Algo más pequeño Que no jogue tanto Pues en total El hombre se ha comido 3.18 kilos De alas de pollo En 12 minutos Venció a la campeona Del concurso Sonja Thomas Conocida como La viuda negra Yo no sé por qué Le hice la viuda negra Pero bueno Ella se logró Comer 170 kilos Estás floja 170 Eso se lo come cualquier Yo lo que digo Es que Nunca inviten Estos tipos A una fiesta Ni a una trulla Porque Pueden sufrir Pueden sufrir Miren esto Esto fue El hombre Chesnos En una trulla El año pasado Mira eso Muchacho Yo creo Yo creo que Después de eso No lo vieron Por dos semanas Bueno Y pasemos ahora Ay Varego Si tú me permites Yo tengo que pasarle un video Es que Es un video ¿Tú te acuerdas Del chino Del chino Que me regala Los e-holes Allí en restaurante Por casa Es que Me lleva semanas Diciendo Que si yo puedo pasar Un video Del hijo de él Este Yo le dije que sí Porque él me tradujo Las canciones De los de ahí De los pies En chino Era bien pegajosa Este Es para ver Porque el hijo de él Toca piano A ver si Nada Debe ser algo cortito Porque el niño Tiene cuatro años A lo mejor toca Jingle Bell O mi escuelita O algo así Cualquier cosa Este Si el canal viene Obviate Que el padre lo pague Este Está listo Si Pero Qi 했던 El Ve acto Si Pero, pero espérate, este, yo creo que me voy a tener que retirar pronto, este, este, ¡Jan Carlos! ¡Sufre, Jan Carlos! Bueno, no hay tiempo para más, ¡se despide de ustedes! Para Culebro News, donde la noticia se trata con sabrosura. ¡Buenas noches!